Hola, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Ojuro África, el programa panafricanista aquí en Telek. Saludamos a todos nuestros oyentes en Colombia, Ecuador, Venezuela, en Guinea Ecuatorial, en Senegal y al pueblo de Burkina Faso, que ha echado a uno de los mayores ladrones y asesinos del planeta y ha obligado a irse del poder. Hoy vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de participación política de los inmigrantes y vamos a hablar de lo que fue el boom del ladrillo, el boom económico de España, lo que hicieron los inmigrantes para crear la sociedad de bienestar, la situación que ahora hay crisis, pero sobre todo vamos a hablar de ese porcentaje alto de 3 millones de votantes que no tienen representación política y que van a poder votar y participar en estas elecciones y cuál es la propuesta de los partidos políticos ante esta nueva coyuntura o ante esta vieja coyuntura. Para eso vamos a ver este vídeo que hemos preparado del equipo de Ojuro África. Adelante vídeo. Vamos a ver, ustedes han dicho muchas veces que están en contra de las vallas que impiden de la entrada de los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España asentar? Digo números redondos, un millón, cuatro, ocho, treinta millones. Lo que es absolutamente inaceptable para un demócrata que defienda los derechos humanos es que se trate como animales a personas cuyo único delito es intentar buscar una vida mejor. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Esto solo sale de la calle, para mi gente que lo entiende y sabe. Escuchan esto dicen ellos, ellos, es para la gente de mi barrio. Son víctimas que viven en el parque, dicen ellos, amigos de los trapos. Para la gente de mi barrio, esclamos del asfalto de las calles, dicen ellos, esto es lo que traigo. Para la gente de mi barrio. Yo que siempre he defensado los productos de la tierra, ahora me he enamorado de una choni de Castefa. Sabeu lo que es una choni, una choni, bueno, es una noia jove del món, molt sovint del món castellano parlant, etc. Vull dir, com la Juani, una altra, aquella pel·lícula, la Juani d'en Vigas Luna. Y que, claro, las chonis y las juanis son el futuro del país, o bien, son una part del futuro del país. Esta gente, desde la base que ha impulsado que los partidos políticos, según la ideología de cada uno, pues integren en sus bases, pues personas de otras nacionalidades. Nos estamos planteando las desigualdades sociales que hay en grupos de gente que llegan y tienen menos herramientas para el ascensor social. Cuando llegábamos inmigrantes a Argentina, a cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, lo primero que era para llegar a ser visibles era justamente ser reconocidos y ser funcionarios públicos. Aquí, por ejemplo, no tenemos funcionarios públicos de origen diverso. No tenemos, el otro día fui a la CAIS y me alegré mucho porque me detiene una chica marroquina. Claro, lo bueno que es que las instituciones privadas y públicas, el mismo Ayuntamiento de Barcelona, Miguel Esteve lo sabe muy bien, prácticamente no tiene funcionarios, digamos, de la diversidad. ¡Cómo se va a hacer! ¡Atención! ¡Atención! No, 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 no. Lo más odioso de la historia es la xenofobia, el racismo, la discriminación. Es lo más odioso, lo más triste, lo más denigrante. Se le solicita, lo hace esta portavoz, una investigación para delimitar responsabilidades, si las hubiera, y para salvar la imagen general de la Guardia Civil, pero también para que si hubiera responsabilidades, quien hubiera cometido actos irregulares tuviera que responder por ello. La segunda experiencia común también en las comunidades negras de todo el mundo es la de la diáspora de la lucha por la libertad de Europa, las Américas y las democracias de los pueblos. Hubo un tiempo en que para defender la libertad en Europa, frente a los totalitarismos, muchas poblaciones negras o negroafricanas o de origen negroafricano, fueron movilizadas para defender en trincheras la libertad, como he dicho, de las Europas, las Américas y las democracias de los pueblos. No debemos olvidar de esta experiencia, no tan triste, por cuanto dio resultados, sino subrayar que en esta experiencia estaba el germen de las luchas de los pueblos negros, en este caso, por su libertad. Bueno, una vez visto este vídeo contextualizador de lo que es la realidad, vamos a hablar esta mañana, como hemos dicho antes, de la aparición política de los inmigrantes, con muchos de nuestros amigos y contentulianos expertos y miembros de partidos políticos que nos acompañan esta mañana aquí en Ujuru África. Presentamos primero a nuestra derecha a Óscar Inbaquingo, que es coordinador de la Organización Ciudadanos del Mundo. Bienvenido a Ujuru África. Gracias. También tenemos a nuestra izquierda a Olga Santo Domingo, que es responsable del área de Inmigración y Solidaridad y Ciudadanía de Izquierda Unida. Bienvenido a Ujuru África. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en Madrid. Bienvenido a Ujuru África. Muchas gracias, encantado de estar aquí. También tenemos con nosotros a Patricia García, responsable de UPyD, concejala del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido a Ujuru África. Hola, muchas gracias, encantado. Y también tenemos a Noelia Martínez, concejala del Ayuntamiento de Madrid, por parte del Partido Socialista. Y también, en el último lugar, a Valdo Lumumba, miembro de Tortilano Habitual de Ujuru África y representante del movimiento panafricanista de España. Ujuru África, muchas gracias. Pues, una vez ya esbozado el tema de la aparición política de los inmigrantes, queremos empezar con una breve introducción cada uno de qué suscita y qué posibilidades tienen cada uno de los partidos que estamos aquí presentes y organizaciones el tema de la aparición política. Sabemos que no existen marcos de aparición política, o no se dan, o sí existen. Y voy a empezar por Óscar. ¿Qué te sugiere el tema de la aparición política de los inmigrantes por parte de ciudadanos del mundo? Bueno, si me permites, para comenzar, quisiera señalar que Ciudadanos del Mundo es un instrumento precisamente para recuperar el poder político, el poder ciudadano, de los... no solamente tres millones de ciudadanos. Nosotros planteamos que la realidad, en el caso concreto de España, es mucho más allá. Somos seis millones de extranjeros, de los cuales tres millones, entre comillas, son indocumentados, más a eso habría que sumar tres millones de extranjeros que ya son ciudadanos españoles. Pero es que lamentablemente esta sociedad, no solamente la sociedad española, nos ha dividido en dos categorías. Aquellos que se denominan ciudadanos y los otros. Entonces ocurre que nosotros creemos que esta categoría vieja, vieja no solamente en cuanto a derecho, y a derechos políticos y ciudadanos, hay que romperla. Y nosotros para eso estamos proponiendo desde el punto de vista teórico, que es necesario entrar en una lucha ideológica precisamente, no solamente en este país, sino en el mundo, en el objetivo de que rompamos con ese esquema caduco que nos divide en una situación que es insostenible. Perfecto. Señor Aguado, ¿cuál es la posición de UPyD en respecto a la participación de los ciudadanos? Perdón, perdón, de Ciudadanos, por favor. La de UPyD la conoceremos ahora en un rato. Bueno, en Ciudadanos pensamos que la inmigración es un factor clave y decisivo para conseguir no solamente el desarrollo de los países de origen, sino también el desarrollo en los países de acogida. Y por lo tanto somos partidarios y estamos trabajando en la línea de intentar aumentar la integración del colectivo de inmigrantes en España durante el posible, integración e inclusión, para que tengan penos derechos y se sientan plenamente parte de la sociedad española y europea. Por eso nosotros siempre defendemos una doble línea de actuación. Por un lado, organizar la inmigración legal, y eso imagino que tendremos tiempo más adelante para comentarlo, y por otro lado, controlar la inmigración ilegal. Yo creo que son los dos factores clave sobre los que debemos centrarnos para garantizar que los inmigrantes que llegan a España, a Europa, están reconocidos, tienen penos derechos y tienen todas las capacidades reconocidas para ser un ciudadano más. Sí, Nuale. Sí, bueno, la verdad es que cuando se habla de inmigración yo creo que ya estamos cometiendo un error. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos ahora se tiene que hablar de flujos migratorios en general. No solo están viniendo gente a España, sino que están saliendo españoles a otros países a buscarse la vida. Por lo tanto, hay que hablar de flujos migratorios y de políticas de integración en general, donde el aspecto de ser migrante en este país puede tener un añadido más, pero tiene bastantes más factores. En cuanto a la participación política yo creo que es fundamental. Es decir, tres millones de migrantes de población no autóctona de España que tiene derecho a voto, derecho a voto, o bien porque son de comunidad europea o bien porque tienen los convenios de reciprocidad, como pueda ser Bolivia, Cabo Verde, con España, en que votamos nosotros allí y ellos pueden votar aquí. Yo creo que es fundamental que participen, porque luego el derecho a voto son tres millones, pero la participación es muy baja. Yo creo que es fundamental que desde los partidos políticos fomentemos esa participación. Desde el Partido Socialista a nivel federal tenemos diferentes grupos, el grupo afro, el grupo de población romana, latinoamericanos, que intentamos acceder y que participen. Realmente yo creo que son fundamentales. Yo resumo en que hemos avanzado muchísimo, y yo en este tema hablo con cierto orgullo, hemos avanzado muchísimo en igualdad de derechos, igualdad de deberes, pero también tenemos que empezar a hablar de igualdad de oportunidades, que ese, desde luego, con la población migrante no se ha conseguido. Y sí decir algo que tiene razón, la división entre ciudadanos con papeles y ciudadanos sin papeles, me parece que es una división brutal, porque se le ha dado al concepto de ciudadanía la diferenciación entre aquellos con los que se cuenta y aquellos a los que se les oculta, y desde luego eso hay que profundizar en ello y evitarlo, evidentemente. Sí, tenemos por aquí, por esta parte, Izquierda Unida. Bueno, realmente nosotros creemos que la participación política es un problema fundamentalmente que atiende a la inclusión o la exclusión. O sea, hay diferentes formas de participar políticamente en una sociedad y pues hay formas a través de las organizaciones sociales, como notaba Óscar, pero cuando se trata de plantear ya una participación política a nivel incluso de las instituciones, evidentemente depende de los niveles de inclusión social que haya. Y la gente no se siente con ganas de participar si no se le tiene en cuenta, no solamente en cuanto a personas con derechos universales, con derechos humanos universales, sino también desde el punto de vista de ser alguien que puede, que está participando económicamente en la vida de este país en particular y que está aportando desde hace mucho tiempo. Entonces, es ahí cuando la gente ve la oportunidad de participar. Y por el otro lado, cuando existen los canales institucionales de participación que en este país en particular todavía no se han dado plenamente. Por ejemplo, nosotros no compartimos que la gente que pueda votar sea solamente con el criterio de correspondencia con el país que se tenga, sino todos los ciudadanos por el hecho de estar aquí tienen derechos humanos universales y tienen derecho a la inclusión. Entonces, en ese sentido, por el hecho de aportar, de estar aquí, tienen derecho a participar. UPyD. Ahora sí UPyD. Ahora sí UPyD, efectivamente. Bueno, nosotros, yo creo que estamos curiosamente muy en la misma línea todos los participantes en esta mesa, ¿verdad? Efectivamente, para conseguir una integración y una inclusión efectiva, tener canales de participación política y tener derechos de participación política, me parece algo fundamental. Yo estaría muy en la línea de lo que ha comentado el compañero de Izquierda Unida, no ligar tanto el derecho a voto a la nacionalidad, a temas de convenios de reciprocidad con otros países, sino al tema de estar realmente viviendo de forma efectiva y colaborando de forma efectiva en una sociedad, en un país. Nosotros desde 2011 ya venimos proponiendo una reforma de la Constitución que permita, bueno, pues, no quizá abrirlo tanto como comentabas tú, ¿no? Bueno, pues extranjeros con permiso de residencia, con domicilio fiscal en España, con un periodo mínimo que, bueno, podríamos debatir sobre ello, ¿no?, de residencia legal y efectiva en España, que pudieran ser electores y además que pudieran ser candidatos para vincular realmente a esta nueva población, a lo que es la vida política del país. Entendemos que cuando una persona, bueno, pues vive en el seno, una sociedad tiene derecho y tiene la necesidad de poder intervenir en los asuntos públicos, poder elegir a sus representantes y ser representante también en esa sociedad en la que está inmerso. Se trata de vincular la ciudadanía política no tanto al tema de la nacionalidad como al tema, bueno, pues, de esa sociedad en la que estás integrado, en la que has venido a colaborar y en la que has venido a, en definitiva, a hacer tu vida, ¿no? Y desde ese punto de vista sí tendríamos, como decía yo, a través de una reforma constitucional, posiblemente, abrir nuevos canales de participación, porque lo que decía Noelia es cierto, incluso para poblaciones que ya tienen derechos, en España, derechos de voto, es cierto que hay muy poca participación política y hay en contra de esos canales para que la participación sea mucho más efectiva. Y hay muy poca información, efectivamente. ¿Valdu? Es una pregunta general a todos los partidos, ¿por qué a 30 años de migraciones los portavoces de las migraciones, los distintos partidos, políticos siguen siendo mayoritariamente personas de raza blanca? Y, aguado, lo que has dicho de la integración, la inclusión, un poco, yo creo que deberemos definir un poco lo que entendemos cada uno por integración y ahora, como esta palabra que se maneja de la inclusión, porque yo veo que, por parte del Partido Socialista, fue el Partido Socialista el que estableció las concertinas que están matando a tanta gente en la valla de Melilla, fue el Partido Socialista con su ministro de Interior, Rubalcaba, el que ha perseguido a los inmigrantes con el perseguimiento racial, eso lo recordamos muy bien en Lavapiés, entonces, y bueno, y todas las leyes de extranjería, toda la política de extranjería que ha hecho no solamente el Partido Socialista, también secundado por Izquierda Unida, porque en esas políticas de inmigración, un poco Izquierda Unida también ha sido como un poco el Sancho Panza, y queremos saber si realmente, después de lo que hemos visto los inmigrantes, que han sido las políticas del bipartidismo, si el bipartidismo está en la catadura moral de ofrecer a los inmigrantes un proyecto, un modelo diferente del que se ha hecho hasta ahora, ¿no? En el caso de Ciudadanos y de Izquierda, ¿cómo se llama? UPyD. UPyD, no puedo hacer ninguna crítica porque sois nuevos en esto, entonces, a los de Podemos tampoco, porque no están aquí, pero lo que es el caso del Partido Socialista y Izquierda Unida, la experiencia de los inmigrantes con el Partido Socialista y Izquierda Unida deja mucho que desear, ¿no?, con lo que aquí se está diciendo. Queremos aclarar que se ha invitado al Partido Popular, desgraciadamente no han acudido, se han invitado durante la hora de las semanas intensas negociaciones para que ni al Partido Popular a esta mesa, no ha estado, incluso a otros partidos también se los ha invitado, pero la agenda de los partidos es la que es. También a Podemos y no ha estado. También a Podemos, también se los ha invitado, y aquí sí que criticamos a Podemos, ¿eh? O sea que no hay ningún problema, incluso aquí se critica a todo el mundo, pero para que si no ha gobernado, no sabemos cómo sacrificarlo, ¿vamos? No, evidentemente. Pero bueno, a partir de ahora el debate es libre, las intervenciones son libres y pueden intervenir. Yo creo que ha hecho preguntas muy concretas y nos ha dicho cosas muy concretas de los gobiernos socialistas. Yo en otras materias quizás pudiera tener una sensación de no poder defender las políticas que hemos hecho, pero desde luego en políticas de migración tengo la capacidad de defenderlos y con mucho orgullo, con mucho orgullo porque durante los gobiernos socialistas, a finales de los 90 se consiguen los principales derechos y acceso a los derechos sociales, sociales, educación, sanitarios, gracias al gobierno del Partido Socialista, derechos sociales que son criticados por el resto de Europa por decir que podrían hacer un efecto llamada, puesto que nuestros derechos, el acceso de derechos de la población migrante a sanidad, a educación y a servicios sociales, no iba ligado a la legalidad a tener o no tener papeles, iba ligado simplemente al empadronamiento. La entrada, yo sé que se quiere hacer bipartidismo, no es con Izquierda Unida, el bipartidismo hablan con el Partido Popular, yo sé que no se quiere hablar de las políticas del Partido Popular, pero cuando cambió el Partido Popular, las primeras políticas que hizo sobre migración fue quitar el derecho, cuando llegó Aznar, después de nosotros, quitar el derecho de reunión, manifestación y de huelga a aquellos que no tuvieran papeles. Esa fue la primera medida del Partido Popular con la inmigración. Cuando llegó Rajoy, la primera medida que tomó es retirarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. En cuanto a las concertinas, las concertinas estaban y nosotros, hasta que no nos lo denunciaron, no las quitamos. Esa es la realidad. Eso y que había ciertas... No, es por contestarle. Y que había parte de redadas y que se estaban haciendo redadas que también fueron denunciadas. Yo, desde luego, en política de migración, hay muchísimo por avanzar, pero, desde luego, como Partido Socialista, estoy orgullosa de que en España se nos diga que estamos en el proceso de integración de inmigración en los niveles más altos, muy cercanos a Suecia. Criticamos participación política, que no llegamos a hacerla. En eso sí que la crítica... La ley corpora, la patada en la puerta. La ley corpora. No tiene nada que ver con la inmigración, ¿no? La ley corpora. No tiene nada que ver. Quería recordar cuál es el tema, Noelia, para todos, porque los partidos siempre hacen lo mismo. Cuando los invitan a un debate de inmigración, cada uno cuenta su... Yo te he hablado de inmigración. Vamos a hablar de propuestas de participación política. Hay seis millones de personas, o tres, o cuatro, que van a votar y que tienen que votar a alguien y tienen a ver ciudadanos del mundo y después... Sí, por la alusión es simplemente responderle, ha mencionado a Ciudadanos, temas de inclusión, temas de integración. Nosotros creemos que la integración es un paso importante, pero no debe ser el definitivo, ¿no? Eso comentabas antes que tenéis grupos creados, grupos de romanos, grupos afro, nosotros creemos, bueno, es un paso, hay que reconocer que están ahí, pero creo que no es la solución. La solución final es la inclusión, es decir, que sean un individuo más dentro de la sociedad que no tenga por qué caracterizarse como el miembro de un colectivo, ¿no? Simplemente, pues, ser un ciudadano más con plenos derechos, con las libertades y eso es para lo que trabajamos el de Ciudadanos, no conseguir... Como CIU y el PDV, que son grupos más dentro de España, pero se llaman CIU, se llaman Grupo Catalán o Grupo Vasco. ¿Al Partido Político, te refieres? No, es un ejemplo. Sí. Es una contradicción en términos, ¿no? No, lo que nosotros buscamos es una sociedad española... Homogénea, homogénea. No, 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 no homogénea, simplemente... No hay pluralidad de entidades. Espera, Balu, por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Claro que hay pluralidad, lo que nosotros defendemos es una sociedad de ciudadanos libres iguales en derechos. Eso, yo creo que quitarte el estigma, digamos, o la sensación de ser un ciudadano menor porque no haya nacido en España, pues creo que es uno de los primeros objetivos que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Y creo que eso es el siguiente paso a la integración. Hay que incluir a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, para que tengan plenos derechos y se consideren un ciudadano más, igual que una persona que ha nacido en España, ¿no? Ese es el objetivo final de Ciudadanos. A eso quería referir con la matización. Óscar, Óscar, entrevino Óscar y luego ir preparando las intervenciones porque ahora es libre, pueden intervenir en el debate y voy a lanzar una pregunta después de intervención de Óscar. Si Lucrecia Pérez fue asesinada en el año 92, seguimos hablando integración, 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 han pasado montones de años, ¿no creéis que la falta de partidación política depende al fracaso de la integración? Y te doy la palabra y después entramos en eso, Óscar. Antes de eso. A mí me parece precisamente que este debate es muestra de lo que está sucediendo en España sobre los problemas vinculados y yo ni siquiera me atrevo a decir ni migración ni migración sino con los extranjeros aquí en este país. Miren, yo les pregunto, ¿quién ha hecho el discurso, el contenido y una serie de barbaridades sobre nosotros que se han? ¿Quién ha hecho? Los partidos políticos, los bancos, las ONG, las universidades y una serie de personas y personalidades e instituciones en donde nosotros, los migrantes, no tenemos nada que hacer donde se nos ha excluido de manera pero aberrante. Y aberrante porque, por ejemplo, yo quiero señalar algunas cosas que se vienen señalando y que nosotros desde el punto de vista teórico decía estamos cuestionando y por eso es nuestra participación política de hecho. Epítetos como los siguientes los agentes sociales mediación cultural integración que aquí se lo ha señalado convivencia exclusión positiva discriminación positiva alianza de civilización civilización psicología positiva eurocentrismo y una serie de aberraciones como el pretender dice que excluirnos positivamente. Todo ese tipo de aberraciones vienen precisamente amañadas orientadas desde un pensamiento que se llama eurocentrista en donde casi todos casi todos los partidos políticos en España conjugan ese tipo de planteamientos pretendiendo que eso sea conocimiento y más conocimiento científico. yo quiero recordarles que el conocimiento que no sea racional el conocimiento que no vaya a la verdad el conocimiento que no vaya a la esencia a la raíz de las cosas no es conocimiento y nos sirve para la transformación y todo lo que aquí se ha planteado y que seguramente se va a plantear nos sirve precisamente para incluirnos disque porque siempre hay una visión paternalista en donde se cree que nosotros no somos capaces de plantear y levantar un proyecto político claro que somos y lo vamos a demostrar y por eso estamos aquí porque no necesitamos el tutelaje de nadie nosotros somos hombres y mujeres con capacidad de pensar de razonar y sobre todo exigir los derechos que nos corresponden yo quería simplemente decir un poco por alusión me resulta muy curioso que se hable de que seamos Sancho Panza de alguna fuerza es decir nosotros no no hemos gobernado hemos gobernado por lo menos en Madrid por favor entonces en ese sentido en ese sentido nosotros siempre hemos estado digamos Izquierda Unida si algo le ha caracterizado es precisamente el estar al frente de la lucha de los colectivos sociales que siempre han estado como menos discriminados por ejemplo nosotros hemos contribuido y yo mismo soy parte de una federación de asociaciones de inmigrantes de hecho en la construcción de la red nacional por los derechos de los inmigrantes en la organización del foro social mundial de las migraciones es decir contra el cierre de los CIE hemos estado al frente de esa lucha también o sea por el cierre de los CIE perdón porque se cierran los CIE y en ese sentido hemos denunciado el hecho de todas las torturas y las situaciones que vive la migración dentro de los centros de internamiento en ese sentido yo creo que valdría la pena como que nosotros nos remitiéramos digamos a los programas y a la actuación que hemos tenido cada uno de los colectivos de hecho en la sociedad se ha venido posicionando un punto de vista en contra de los partidos en general como si esto fuera un problema el problema central el problema central es de que efectivamente es necesario dar una participación real a la gente que tiene sus propias reivindicaciones y para eso hay que fortalecer el tejido social hay que crear organizaciones que puedan representar y que finalmente lo que se logra el objetivo de una sociedad es la indiferencia ante la diferencia o sea que todos seamos tenidos en cuenta independientemente de la cosa que tengamos la naturaleza de ser mujeres o de ser hombres o de ser homosexuales o de ser inmigrantes o lo que fuera o sea que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y ese es el planteamiento que estamos haciendo ahora con relación al tema de que se reconozcan las diferencias también es necesario o sea si bien hay que ser indiferente ante la diferencia en cuanto que tenga los mismos derechos también debe haber un reconocimiento de la identidad de cada cual en cuanto reivindicaciones le corresponde y no debe haber discriminación entonces estamos contra las redadas racistas es decir contra esa discriminación que existe a la hora de que la gente pide el alquiler porque se ha posicionado en la sociedad una cosa que es altamente peligrosa y es como inmigración igual delincuencia y en ese sentido me parece que por lo menos con Izquierda Unida lo hemos reivindicado bueno yo quería contestar quería contestar a Valda una pregunta que he hecho porque las personas que hablan en España y en los partidos políticos de temas de inmigración son siempre personas blancas decías tú pues tengo que darte la razón pero vamos a lo que íbamos antes al tema de los canales de participación ¿por qué casi siempre somos personas de raza blanca? bueno pues porque en España de momento pues somos mayoría somos los que hemos montado los partidos políticos somos los que hemos montado el sistema y posiblemente no hemos sabido hacer sitio a los que llegan y los que llegan no han sabido hacerse un sitio y obviamente eso tiene que cambiar tiene que cambiar como abriendo canales de participación y animando decía Óscar que no hay que tutelar que no hay que que se lo pueden tomar bueno pues sí efectivamente la población inmigrante que está en España que quiere sentirse española de pleno derecho en el sentido de que la españolidad sea un concepto de ciudadanía más que identidad de ciudadanía porque la identidad bueno pues podemos ser españoles de procedencia andaluza castellana gallega o ecuatoriana efectivamente eso bueno pues hay que luchar hay que luchar por ello y ahí estoy muy de acuerdo con lo que tú dices tenéis que luchar por ello ¿cómo podéis luchar por ello? bueno pues una forma es la integración en los partidos otra forma es creación de partidos nosotros estamos de acuerdo en que se pueda ser como decía antes no solamente elector sino también candidato hay que proponer hay que hacer las propias propuestas políticas eso está claro nosotros por ejemplo en el País Vasco hemos propuesto que se haga una modificación de las iniciativas legislativas populares de forma que personas extranjeras con residencia en municipios del País Vasco puedan encabezar esas iniciativas legislativas populares y además que se baje el nivel de firmas requeridas que ahora mismo son unas 30.000 que se baje a 10.000 es decir esos son nuevos canales de participación que efectivamente requieren cambiar la legislación que tenemos para poder abrir a nuevas a nuevas poblaciones que están viniendo que tienen no sé si menos capacidad o menos interés o menos menos información para saber que pueden participar en política muchas veces es falta de información creo que no se puede y si se puede pero de todas formas creo que sí tenemos que facilitar esos nuevos canales esos nuevos caminos luego hablabas del del eurocentrismo nos acusabas de un discurso eurocéntrico pues no solo a UPI no no nos nos a los partidos me refiero a la sociedad clase política pues tienes razón tienes razón pero es lógico es lógico porque somos Europa si por algo se caracteriza yo lo ahora mismo por mi partido Unión Progresa y Democracia es por una visión europea y europeísta y una firme convicción de que tenemos que avanzar en la construcción europea nosotros creemos en Europa entonces tenemos una visión eurocéntrica porque somos europeos creemos además estamos muy orgullosos de ello que la Unión Europea es bueno pues posiblemente la construcción política que ha alcanzado más cotas de bienestar de desarrollo de los derechos humanos independientemente de que ahora mismo en Europa tenemos muchísimos problemas independientemente de que efectivamente hay diferencias independientemente de que hay problemas de discriminación pero ahora mismo yo creo que Europa es la zona del mundo que está más avanzada en el desarrollo de un estado del bienestar en el que creemos que pueden caber todos y en el que creemos que todos pueden construirlo y desde ese punto de vista bueno pues yo sí me confieso eurocéntrica aunque suene feo sí me ha gustado lo que has comentado de la indiferencia ante la diferencia que va un poco en la línea de lo que decía Ignacio no se trata tanto de como comentabas tú Baldo de respetar las identidades bueno identidad y ciudadanía son dos conceptos que a veces no se llevan muy bien lo estamos viendo por ejemplo en España lo estamos viendo por ejemplo en Cataluña queremos ir hace un concepto de identidad de reforzamiento de las identidades pero estamos negociando con los liberantes de los negocios en vez de a palos bueno yo no estoy proponiendo los palos tanto que propongo la negociación para Cataluña precisamente no pero estamos hablando con unos y otros con palos pero vamos a identidades y vamos a un España de identidades o sea uno quiere ser español pero no dejar de ser nunca ecuatoriano o gallego o uno quiere ser español desde el punto de vista en el que un PID entiende el concepto de ciudadanía que son esos derechos y deberes que nos unen a todos y que nos comprometen en un proyecto común independientemente de donde vengamos y de donde hayamos nacido ese es un concepto de ciudadanía que no siempre es muy muy no se lleva muy bien con el concepto de ciudadanía pero no soy yo tiene que decir soy yo ahora tiene la palabra tiene la palabra y luego no elías es mi concepto de ciudadanía es aquí yo defiendo derechos y deberes de los ciudadanos en una sociedad de todos libres iguales y con igualdad de con posibilidades sino políticos somos partidos políticos no somos académicos ni catedráticos porque si no somos políticos en cuanto que ciudadanos claro pero somos políticos en cuanto que ciudadanos Oscar está diciendo que la academia inventa conceptos y nosotros lo ponemos a repetir para reproducirlo lamentablemente un partido tiene que poner soluciones no inventar conceptos pues yo te hablo de soluciones hablo de facilitar las iniciativas legislativas populares hablo de facilitar la creación de partidos políticos hoy en día un extranjero puede afiliarse a un partido político sin embargo no puede fundarlo bueno pues a lo mejor por esa vía debíamos de de hacer más yo no sé qué clase de europeidad tú preconizas por favor para la no sé qué clase de europeidad preconocéis en vuestro partido y en España en general cuando la mitad de los españoles no manejan los idiomas ni siquiera el inglés cuando cuando a España Europa le está llamando la atención todos los días sobre la aplicación de los derechos humanos qué clase de europeidad decís vosotros por favor ¿cómo que no? un día sí y otro no qué clase de europeidad decís vosotros que sois y en qué os elegís como modelo 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 universal cuando en España se han expulsado a los judíos a los negros todas las atrocidades que se han hecho aquí en España en nombre en nombre en nombre no solamente en España y en toda Europa entonces yo no sé qué modelo me quieres poner tú de europeidad no, no no, no te lo explico no, no yo no espérate espérate que yo te lo explico a ti aquí la gente no se maneja en idiomas la gente no habla en inglés en Europa el nivel el nivel de los políticos en España es el que es en Europa y tú me quieres venir a mí me quieres me quieres venir a mí con esa supremacía esa supremacía europea no, no 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 respondiendo respondiendo termino 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 a ver seamos breves en las interacciones lo que has dicho de la integración has hablado de la ciudadanía yo creo que vuestra idea de la inmigración es la idea francesa que es la pura asimilación el no respeto de las identidades y la asimilación y eso ha tenido un resultado pues con París quemada hace unos años y ahora mismo ahora mismo el surgimiento de los partidos de extrema izquierda y el hundimiento de extrema derecha y el hundimiento el hundimiento del partido socialista en Francia por no haber sabido gestionar la inmigración porque la queréis gestionar desde la supremacía racial de la asimilación francesa eso es una parte y contestándote a ti Izquierda Unida vosotros llevasteis a la pobre Catalina Miquet una inmigrante de origen guineano la utilizasteis para ganar una concejalía en Getafe y luego le disteis la patada y la echaste por la puerta de atrás y respondiéndote a ti respondiéndote a ti el caso de Corcuera la ley Corcuera se hizo ante la sospecha de que cualquier inmigrante pudiera tener droga en su casa no, no, te respondo te respondo y lo que subyacía a la ley Corcuera era la sospecha era la sospecha no, me dejas terminar sí, pero yo puedo hablar también la integración está bien en todos los ámbitos en todos los ámbitos en todas y el prejuicio de que los inmigrantes no era ese y lo introduciste de que los inmigrantes trataban droga y lo hiciste específicamente contra los inmigrantes no, yo no he intervenido todavía no, no voy a acabar claro creo que por alusiones claro y luego vamos a ver por alusiones no, no, no por alusiones porque no me siento aludida por ninguna de la internación simplemente voy a decir no respondes siempre a las alusiones pero yo tengo una pregunta si no me las respondes claro si, pero si si tenemos un francotirador que nos da a todos por igual como si fuéramos los responsables no, pero el problema es ¿qué tiempo tenemos para hacerlo? es que no tienen soluciones hay que dar soluciones no hay alusiones ah, vale pues damos soluciones yo no voy a vivir en el eterno reproche y cuando echamos a los judíos yo no estaba soy mayorcita pero no estaba en esa época en España tengo ya unos años pero en esa época ya no estaba yo ni el soy y Zapatero creo que todavía ni había nacido vamos a hablar de soluciones y de soluciones tres millones de personas tres millones de ciudadanos que tienen derecho a voto y de esos tres millones no participa la mayoría ¿por qué? ¿por qué no participa la mayoría? ¿sabéis ya las fechas? para inscribirse para votar hemos dicho a los ciudadanos que nos estén viendo tres millones de inmigrantes cómo pueden votar en las próximas municipales porque yo creo que les interesa y aquí hay un partido con inmigrantes aquí hay un partido con inmigrantes el PSOE nuestra portavoz de inmigración en la Asamblea de Madrid es inmigrante claro que sí digo la fecha soluciones habrá que hacer una campaña que la hemos propuesto desde el partido no, no, no no es un problema de campaña no, no, no me dejas terminar para que diga las soluciones del partido socialista y tú dices pero soluciones no campaña tú dices tú dices tus soluciones de tu partido y yo digo las mías y las mías del partido socialista es para que participe la gente primero tiene que estar informada y no lo está no está informada que la gente pero si no es un grupo afro-socialista ¿cómo no está informada? porque yo no gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid ni en España pero para que se crea un grupo afro-socialista del PSOE si no está informada si me dejas decir a la ciudadanía cuándo y qué tienen que hacer ¿sabe la ciudadanía que los que son europeos tienen derecho a inscribirse cuando quieran pero tienen la finalización de la inscripción para votar hasta diciembre? ¿saben aquellos que tienen reciprocidad de ciudades que tienen que inscribirse desde el 1 de diciembre al 15 de enero y lo que lo tienen que hacer en sus ayuntamientos para votar en sus ayuntamientos eso dice el PSOE proponer que eso primero se informe más propuestas por supuesto más propuestas el derecho de ciudadanía yo creo que es fundamental no existe integración y no se van a sentir los inmigrantes representados si no participan en los partidos y una cosa al partido inmigrante yo no creo que por ser inmigrante y ecuatoriano tengan un partido de ecuatorianos porque los ecuatorianos en su país tienen partidos de izquierda de derecha de extrema izquierda y de extrema derecha y otros partidos que puedan surgir porque yo creo que la ideología no va unido a la raza la ideología va unido al desarrollo humano y de cualquier persona por lo tanto habrá inmigrantes que sean socialistas inmigrantes que sean de derecha o de otros partidos populistas que puedan surgir o no populistas y yo creo que es fundamental fomentar esa participación en todos los partidos y en aquellos que ellos crean que deben surgir yo colaboro con la plataforma de inmigrantes en Madrid que se están moviendo fundamentalmente por los problemas que tienen los ciudadanos sin papeles que es acompañamiento para que no se les cobre en los hospitales en la surgencia para que puedan ser atendidos eso son soluciones mis soluciones son que la participación y la política regresiva que están haciendo la derecha de dar la imagen que los inmigrantes son el problema de la crisis cuando los inmigrantes se les llamó en la época en la que gobernaba Aznar para que nuestro producto interior bruto creciera al 3% y querían inmigración no regularizada porque cuando sobró no tendrían problemas a priori y a posteriori ese era el problema tiene la palabra tiene la palabra el compañero de Ciudadanos a priori y a posteriori por favor tiene la palabra el compañero de Ciudadanos repito cuál es el tema de hoy participación política de los inmigrantes efectivamente vale es decir porque son partidos los que están solo tienes que informar aquí a mi amigo Bando claro no escúrame él no es un partido política sí pero él hace parte del programa si el programa no lo orienta también quien hace parte del programa como moderador para moderar la reunión y no para distraer no compañero compañero vamos a ver los partidos tenemos una mala costumbre que es la siguiente ante cualquier queja lo que hacemos es aludir es como cuando vas a una ventanilla del ayuntamiento oiga yo no yo no lo que no no tú puedes decir sí sí muy bien lo que dice usted pero yo además tengo esta solución y no tienes por qué entrar en la alusión porque Ciudadanos el ejemplo de Podemos si seguimos así van a surgir cuantos Podemos los que hagan falta y estarán bien cuanto más los políticos mejor pero si tú eludes no da responsabilidad lo que tienes que hacer y estás todo el rato pero yo te estoy diciendo se ha dado este programa por ejemplo fechas, sitios y dónde tiene que votar pero si tienes un grupo y tú tienes un programa de inmigración que supongo que lo que es lo que yo te lo estoy diciendo el Partido Popular tiene un grupo de inmigrantes el PSOE tiene un grupo de inmigrantes y estamos dando esa información vale estamos dando esa información entonces como me la vas a preguntar a mí si tú la tienes te digo que desde aquí también se fomentará bueno tu palabra por favor tiene la palabra tu compañero tiene la palabra que tú también querrás fomentar eso digo informar a los ciudadanos pero es que es que tu responsabilidad a ti te la he elegido a ti te la he elegido a ti te la he elegido a ver por favor a ti has venido a oír a la hora eres el moderador vamos a ver vamos a ver un momento mira aquí no tiene su responsabilidad claro usted ha sido elegida por los ciudadanos yo no efectivamente y yo lo que hago y no me pongas a mí tu responsabilidad porque no es mía pero si no te estoy poniendo modera un poco la responsabilidad estoy diciendo que qué está haciendo el partido y estoy diciendo estamos haciendo informando de dónde cuándo y cuándo son los plazos donde puede ir a votar y esto usted dice que no es verdad a toro pasado Oscar por favor a toro pasado sí por favor vamos a escucharle yo no soy mi partidario de discutir gritando ni de interrumpir así que bueno es típico de los partidos políticos en España voy a muchos debates en Ecuador en Colombia en otros sitios respeta la palabra por favor como no somos un partido tradicional pues nosotros nos gusta hablar de espacio y no interrumpir entonces bueno con respecto al comentario que hacía el compañero en Francia que nosotros seguimos una política parecida a Francia no voy a tres puntos si me dejáis un minuto os cuento las tres simplemente para que no nos achaque que nosotros pensamos como los políticos franceses no en Francia lo que ha pasado es que no ha triunfado no ha tenido éxito la inclusión social la segunda generación de inmigrantes franceses no han tenido las oportunidades que han tenido la tercera o cuarta generación la generación de inmigrantes en Francia no ha tenido las oportunidades que el resto de compatriotas franceses y por eso se han levantado y están indignados es por eso porque no ha triunfado la inclusión que es lo que proponemos en Ciudadanos bien punto uno punto dos con relación a la inmigración el PP y el PSOE han tenido un discurso bastante hipócrita y demagogo ambiguo y yo creo que ambiguo intencionadamente se ha mezclado siempre inmigración legal inmigración ilegal componentes sentimentales para nosotros que sí que proponemos propuestas presentamos dos soluciones dos bloques de soluciones no nos pedías soluciones o propuestas y proponemos dos bloques soluciones con respecto a la organización o la inmigración legal organizarla bien y para eso que hay que hacer hay que tener en cuenta la capacidad acogida que tiene tanto España como Francia de inmigración para poder dimensionar bien las políticas laborales y sociales punto uno punto dos hay que atraer igualmente a la inmigración de alta o altamente cualificada bien para que España y Europa puedan también progresar a nivel de más de tecnología no no para explotar no para que forme parte de esta sociedad en la que vivimos todos no hay que explotar nadie nada más lejos de nuestra intención tercer punto creo que hay que mejorar mucho la información que se ofrecen los países de origen para que sepan la realidad actual en Europa y en España para que vean qué oportunidad de trabajo hay bueno hay que informar esa tarea no se está haciendo ni desde el gobierno ni de las comunidades autónomas y por último insisto políticas de integración reales no como en Francia que han fracasado bien esas son las cuatro propuestas que hacemos de ciudadanos para inmigración legal y termino con relación a la inmigración ilegal nosotros lo que proponemos es controlarla bien y para eso lo que hay que hacer es construir una política migratoria común en la Unión Europea seguir trabajando en esa línea se han avanzado se han hecho cosas pero hay que potenciar organismos agencias por ejemplo como Frontex que son agencias en las que tienen una política o trabajan en la línea de una política migratoria común y que nos van a permitir que los 28 estados miembros de la Unión Europea sean conscientes de la importancia de defender unas fronteras y de respetar unas fronteras que son comunes a toda la Unión Europea bien ese es el punto uno punto dos acuerdos con los países de origen es importante hablar con los países de origen de donde procede la mayoría de la inmigración en España cerrar acuerdos bilaterales con ellos en donde se incluyan por lo menos tres temas tema de visados vamos a gestionar agilizar los visados vamos a facilitar esa gestión en el caso de que exista población que quiera venir a España y Europa vamos a negociar tratados de readmisión con esos países en el caso de que esa inmigración irregular haya entrado en España para poder repatriarlos allí y vamos a también dentro de ese pacto digamos de ese acuerdo vamos a hablar de desarrollo de colaboración de esos propios países bien ese es nuestro segundo el tercero control de las fronteras evidente y es fundamental las fronteras es una cosa que tenemos que defender evidentemente las concertinas es el último recurso o las vallas son el último recurso cuando han fallado lo demás cuando han fallado las políticas en origen cuando han fallado la Unión Europea cuando han fallado la colaboración con las policías de Marruecos y los países limítrofes cuando falla eso pues el Estado tiene que reaccionar y es el límite que se pone el elemento pasivo matarlos no es un elemento pasivo que intenta garantizar un Estado un Estado un Estado de derecho y una legalidad es lamentable y es dramático ver esas imágenes yo creo que a nadie a nadie se le pasa por alto lo que estamos viendo allí lo que hay que hacer es evitar que eso suceda y para eso hay tres insisto Unión Europea países limítrofes y trabajo con la policía marroquí Ella había pedido luego él y luego No, no, un momentito No, no, me tocaba a mí No, sí, sí No, ella había pedido palabras y después Acabas de hablar No, no, no Yo quiero responder precisamente sobre el suponés Espera un momento No hagáis alusiones porque si no los que tienen la esta la pierden A ver, no se trata de hacer alusiones pero si te hacen una pregunta directa yo creo que lo menos que puedes hacer es contestarla porque si no parece que estás huyendo de las preguntas Coincido con Natalia Que salga aquí el tema de la expulsión de los judíos me parece una cosa un poco absurda porque es algo que pasó en el siglo XV Entonces en el siglo XV España no era una democracia Europa no existía como tal Estamos hablando de una sociedad diferente es como si me hablas de lo que hubiera pasado en Marte Es absolutamente distinta La España del siglo XXI no es la España del siglo XV Aunque muchos quieran intentar que lo parezca pero no lo es ¿La de elegido? ¿Eh? Bueno Pero me estás preguntando por una cosa Entonces es un poco como dices bueno si quieres que me pille el toro que me pille el toro ¿No? Si sigues así pues antes o después efectivamente me pille el toro Luego me has acusado de algo así como de supremacía racial Entonces No, no, sí Tú me has hablado de supremacía racial No, no, no Te he dicho eurocentrismo Sí, eurocentrismo y yo te he dicho que sí que yo confieso cierto eurocentrismo No, vamos a ver Yo confieso cierto eurocentrismo pues porque soy europea y porque además aunque vosotros no estéis de acuerdo aunque vosotros no estéis de acuerdo yo insisto en ello creo que ahora mismo Europa es el área del mundo ¿Tienes sangre mora o no? Posiblemente la tengo ¿Entonces por qué no te reclamas como mora también? Pues porque no porque yo me siento identificada con el proyecto europeo Pero déjame que te conteste si cada vez que intento hilar una frase me costas la mitad de la frase consigues efectivamente desconcertarme y entonces no te cuento lo que te quiero contar Pero cuéntanoslo a todos Os lo cuento a todos Sí creo en el proyecto europeo y insisto porque creo que ahora mismo Europa en Europa es donde más se está desarrollando un estado del bienestar Por las palabras tuyas pareces creer que no pareces creer que posiblemente toda la población inmigrante que está viniendo a Europa y que reclama unos derechos en Europa y a la que yo te estoy diciendo que creo que sí que hay que integrar en Europa parece ser que debe de venir de sociedades que están mucho mejor que en Europa y donde se al parecer existe más estado del bienestar y existe más más respeto a los derechos humanos Eso debe ser lo que me estás contando En España se está inmigrando Bueno a ver Evaldo por favor Evaldo por favor humano, político, económico y social que con todos sus defectos que te reconozco que te reconozco es el proyecto que mejor está está funcionando más que otras zonas desarrolladas del mundo como pueda ser Estados Unidos más que zonas que están bueno pues en una vía de desarrollo como algunos países de América Latina yo creo que en Europa Estados Unidos tiene un presidente negro A ver por favor Bueno sí, tiene un presidente negro Pues ahí voy Ahí voy Ahí voy Por favor Si me pones El ejemplo No, no, no Espérate El ejemplo de Obama No, déjame terminar Déjame terminar Es que el ejemplo No le respondas allá porque ellos están constantemente contestando a ti Y los cargos de Obama Y si eres monólogo Pues tú ¿Qué pasa? Escúchame una cosa El ejemplo de Obama es un ejemplo magnífico porque Obama es un hombre de color que efectivamente es presidente de Estados Unidos Negro Negro Si te gusta Por favor Negro africano Sí, efectivamente Bueno Pero él es presidente de los negros americanos o es presidente por un partido negro No Es presidente como americano y él se siente estadounidense y es presidente de todos los estadounidenses Es fruto de una lucha Sí, por supuesto Entonces cuando estamos hablando No, cuando estamos hablando de integración y cuando estamos hablando yo te decía antes vamos a separar identidad de ciudadanía No se puede La ciudadanía incluye derechos y deberes incluye participar en un proyecto común Entonces si aquí queremos que toda la gente que vivimos en España que trabajamos en España que prosperamos o sufrimos en España los que criamos a nuestros hijos en España si queremos hacer un proyecto común no tenemos que estar pensando tanto en la nacionalidad de la que venimos insisto si yo soy de un pueblo de la mancha o si el otro es de un pueblo de Guinea Ecuatorial como en el futuro que queremos un futuro común ahí tenemos que hablar de derechos y liberación Oscar todos somos hijos de Dios ¿no? Idealizaciones Sí No creo en Dios Por rápido Mira Todos somos africanos de hecho Si me sale la vena antropológica vais a dar Oscar Solamente de pedirles es que si vamos a estar en un monólogo y repitiendo y contando Adelante que se oscabe el tiempo si no vas a perder venga dale Cuando yo hablo de eurocentrismo no me refiero a Europa sino al pensamiento retrógrado retrógrado para mí desde mi punto de vista de quienes defienden ese tipo de pensamiento y no es precisamente España que está dentro de eso les recuerdo que dentro de la concepción eurocentrista están Francia Inglaterra Alemania y Estados Unidos no es un problema geográfico les recuerdo sino un pensamiento político que no quiere el cambio sino que quiere la funcionalidad que esto se mantenga como está no solamente aquí sino en el mundo al referirnos a cuestiones puntuales de los partidos políticos con respecto a la la migración o inmigración yo le recuerdo a los a los representantes o la representante del partido del PSOE al PP que aquí ya hubieron y hay todavía los famosos CEPIs las famosas CASI los famosos foros de inmigración y una serie de cosas en donde gastaron millones y millones y millones de euros pretendiendo conseguir el voto de los migrantes pero igual les recuerdo que lamentablemente fracasaron en el caso de Madrid tanto en el ayuntamiento como en la comunidad fracasaron porque ¿sabe cuántos fueron hace cuatro años a votar de esos que tenían capacidad de votar? igual les recuerdo apenas el 5% e inclusive pusieron candidatas disque en representación nuestra esa es la mejor demostración y puedo decir nombres y apellidos una colombiana llamada una señora colombiana llamada Yolanda Villavicencio y que fue un fracaso total pero no es un problema de información no es un problema de información porque si fuera un problema de información simplemente tiene todos los medios y lo informa no es un problema vinculado con los problemas de poder de poder porque aquí siempre hay una posición paternalista en donde creemos que la verdad está más no está más allá de lo que nosotros creemos yo les recuerdo por ejemplo en este debate deberían y me gustaría y creo que estaríamos mejor representados si cada uno de los partidos aquí presentes tuviera a migrantes o inmigrantes o extranjeros ¿por qué? porque nosotros interpretamos mejor nuestra realidad nosotros vivimos aquí nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros soñamos no me vengan aquí que la nacionalidad no, no, no estamos viviendo aquí lamentablemente que ahí hay un problema de exclusión y como aquí en alguna parte señala quieren excluirnos positivamente yo he participado en los foros que ha organizado el PP que ha organizado el PSOE y que han significado más que fracaso fracaso y fracasarán en la medida en que no entiendan esto es como una pescadilla que se muerde la cola por último por último voy a terminar por último por último voy a plantear voy a plantear este partido político ¿quién es? Podemos claro miren este partido político que tanto aquí se sublimiza pretendiendo decir decir que son de gente intelectual formada y una serie de cosas yo quiero que sepan que en este libro yo he leído y hemos denunciado ¿cómo es posible que el PP en ninguna parte de su libro y este señor se refiere como ocurre en la mayoría en la mayoría de partidos políticos no existimos? yo les quiero recordar y con esto termino la década pasada nosotros aportamos a este país económicamente entre el 30 y 35% del PIB y hoy estamos aportando entre el 10 y 12% del PIB sin embargo nuestros derechos políticos reales no existen y a eso es lo que estamos reclamando de todas formas pero yo quiero unidad yo me quiero referir pero quiero unidad no hablar pero dale ahora mismo ya tiene terminado él ha dicho que en el libro de Jacobo Rivero sobre Podemos no hay ninguna alusión a los inigrantes es que hay algo que no he entendido yo creo que yo creo que incluso a propósito de la discusión que trae aquí que es el tema de la participación política me parece que ahora en este momento justo cuando se van a dar las elecciones autonómicas municipales es necesario efectivamente estimular esa participación de hecho nosotros cuando elaboramos este programa para las del 2011 ahora lo queremos actualizar lo hicimos a través de foros de debates de participación de las asociaciones de inmigrantes yo soy un exiliado político en España yo soy un migrante también y yo digo y muchas veces estoy en el área de migraciones de Izquierda Unida pero yo ante muchos temas ante muchos temas incluso reconozco que hay compañeros españoles que tienen mucho más conocimiento a veces de situaciones y aporta a lo que yo he vivido también pero yo tengo un problema de exclusión yo tengo dos años sin trabajo y yo estoy seguro y lo he planteado muchas veces que bueno por el hecho de ser extranjero se me ha excluido también entonces el tema fundamental de este programa que es lo que yo creo que debemos evaluar es cómo logramos no que sea necesariamente un migrante quien deba llevar nuestra portavocía no necesariamente tenemos que estar ahí todos tenemos que estar pero el hecho de ser obrero no me vuelve revolucionario el PP se ha montado con los votos de muchos obreros el hecho de ser negro no me vuelve revolucionario el hecho de ser migrante no me vuelve a mí una persona que esté por el cambio hay muchos de mis compañeros de migrantes colombianos que son de la extrema derecha que han votado al PP y han mantenido incluso a partidos a partidos racistas en Colombia hay organizaciones hasta racistas cuando somos pues raza cósmica entonces ese no puede ser el elemento ese no puede ser el elemento único a la hora de tener en cuenta es necesario que participemos activamente claro que sí pero esa no es nuestra única bandera nuestra bandera es cuáles son nuestros derechos cuáles son nuestras formas de hacerlo valer y efectivamente habilitar dentro del organigrama que hay en la sociedad también yo creo que tenemos que participar en los sindicatos españoles en los partidos españoles en las organizaciones de todo tipo en España y tenemos que hacerlo con nuestro punto de vista también que en muchos casos coincide por ejemplo nosotros tenemos una consigna clase obrera nativa o extranjera la misma clase obrera o sea nosotros tenemos que ser claros en que hay unos elementos de discriminación al extranjero que deben ser tenidos en cuenta y por eso tenemos mira como se llama el programa la parte nuestra nosotros tenemos un apéndice que se llama migraciones xenofobia y racismo dentro del programa y queremos que plantearlo y tenemos que decirlo y presentar soluciones y lo hemos elaborado no nosotros sentados en una oficina no lo hemos elaborado con base en las reivindicaciones que desde el asociacionismo inmigrante desde la lucha de los trabajadores contra la discriminación contra la exclusión contra las redadas racistas pues hemos logrado tener un programa 30 años diciendo lo mismo perfecto perfecto un momento un momento algunas de las cosas que se han dicho aquí yo las escuché en el año 92 cuando mataron a Lucrecia Pérez con el señor Callardón que entonces era muy progre Jesús Gil ya se ha muerto la señora de Izquierda Unida que fue ahora senadora como se llama Cristina Almeida siempre lo mismo y es lo mismo lo mismo lo mismo entonces pasan los años y seguimos oyendo las mismas cosas si es verdad que hay nuevos partidos está UPyD está Ciudadan está Podemos tiene que haber nuevas propuestas porque la del compañero es la de Mayor Oreja no porque sean nuevos tienen nuevas propuestas eso creo yo la inmigración no es ilegal ninguna inmigración es ilegal si acaso es irregular y eso lo plantea un partido nuevo como ciudadano inmigración ilegal porque Mayor Oreja dijo lo que tú estás diciendo yo le estaba poniendo nuevas propuestas encima de la mesa y sobre esas nuevas propuestas no me ha contestado perfecto Noelia yo la verdad es que hablo de manera pasional y me encanta es decir esta nueva forma moderada de hablar yo sé que queda muy bien de cara a los medios pero yo soy pasional en todos los ámbitos de mi vida y en lo que defiendo también cuando se dice los procesos qué propuestas tienen los partidos políticos yo hablo del partido socialista que es al que pertenezco y en el partido socialista hemos hecho un trabajo en inmigración determinado cuando hemos gobernado que es políticas de integración desde quitar las políticas de fronteras y de migración de flujos migratorios del ministerio de interior y hacerlo al ministerio de asuntos sociales porque era algo más que un gesto decir que necesitábamos ya políticas globales porque estamos en Europa se ha hablado del frontex control de fronteras a nivel europeo porque España no puede ser el gendarme de Europa y se ha convertido en eso España es el gendarme de Europa y eso no puede ser ¿cuáles son nuestras propuestas? las propuestas pero a mucha honra si a vosotros parece muy bien no, no, no a mí no me parece bien y lo hemos denunciado y lo hemos denunciado no me importa a mí no me importa que me interrumpa a mí no me importa nos quedan cinco minutos vamos a aprovechar que todo el mundo puede hablar por favor propuestas es decir propuestas que se han llevado y por las que hemos trabajado aquí parece que no pasa nada porque haya inmigrantes que no están regularizados y que no tengan acceso a la sanidad bueno pues al Partido Socialista nos ha preocupado porque si dimos esa tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes con o sin papeles en la época zanatero y hemos pedido ahora te contesto no, no, no le contesto porque no queda tiempo no, no, no pues sigo con propuestas no le contesto porque ahora va ella hemos solicitado hemos solicitado en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y a nivel nacional que se devuelva la tarjeta sanitaria ninguna mayoría tiene derecho a decidir quién se trata de manera humanitaria y quién no y el PP lo ha hecho mentira mentira todo a posteriori la ampliación del derecho a voto la ampliación claro, yo te he escuchado y la propuesta de la tarjeta sanitaria no puedes decir mentira porque es verdad la venían todos los inmigrantes mientes tú mientes tú por favor, no hagáis mientes tú Mientes tú y además el resto de la gente tiene que hablar mientes tú y además mal por favor yo no te doy la palabra al final al final tú a mí no me llamas negrero porque no tienes autoridad oral tú no me llamas negrero termina para que podamos entrar todos sigo terminando yo no me muevo por tópicos voy terminando la devolución de la tarjeta sanitaria el acuerdo de reciprocidad creemos que no es fundamental porque si hay ciudades y gobiernos que no quieren hacer ese acuerdo de reciprocidad no tienen por qué los migrantes que viven en este país no tener derecho a voto nosotros hemos hecho propuestas para que eso se haga otra de las propuestas que nosotros hemos hecho en todos y cada uno de los ámbitos que hemos podido es informar yo creo que la información es fundamental de cuáles son los procesos de participación política cómo pueden votar y dónde deben votar hemos denunciado en ciudades como las rozas donde el partido popular ha desinformado a los migrantes en este caso población romana diciendo que no necesitaban inscribirse y luego no han podido perfecto Ballu Ballu por favor ya no Loelia ya el aumento no 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 quedan 4 minutos cada uno tiene que poder decir algo vale y el aumento que es fundamental el aumento a la cooperación aumentos por favor por favor Ballu Ballu claro yo no he dicho nada Ballu estoy dando mis propuestas Ballu no te puedo dar la palabra porque la has agotado porque hay otra gente y yo voy diciéndote que hagan 5 minutos y tú termines y el aumento a la cooperación al desarrollo es una apreciación que sí que sí que yo no me muevo por tópicos simplemente un poco para terminar un poco para terminar tienes razón no tenemos que entrar en discusiones no hay que discutir no no en discusiones que no lleven a ningún lado me refiero volviendo a un poco a lo que decía Oscar que el paternalismo que tal que bueno que no se puede el paternalismo nos ha gustado no 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 es que me ha sorprendido hay un montón de cosas no no es que me tiene muy sorprendida porque si los partidos políticos no ofrecemos soluciones el tema es que no ofrecemos soluciones si los partidos políticos proponemos soluciones entonces somos una pandilla de paternalistas tremendos entonces no se claro te quedas un poco entre la espada y la pared entonces quieren que ofrezca soluciones o quieren que esté callada bueno pues yo no voy a estar callada yo quiero ofrecer soluciones entonces van mucho en la línea de lo que dije al principio creemos que los derechos políticos de los inmigrantes en España no tienen que ser un tema que vaya ligado a la nacionalidad desde ese punto de vista los acuerdos de reciprocidad son absurdos porque entonces bueno pues mucha población aquí se ha hablado de África se ha hablado de Latinoamérica pero yo pienso que en Madrid por ejemplo hay mucha población de origen chino que viene de un país donde no hay democracia entonces si tenemos que esperar un acuerdo de reciprocidad con China esa gente jamás podría votar y es completamente absurdo porque es gente que vive, trabaja cría a sus hijos y bueno pues sufre, vive y muere en España y por lo tanto tienen que avanzar en el camino de convertirse en españoles de pleno derecho con lo cual los acuerdos de reciprocidad posiblemente no son la mejor política para conseguir una participación efectiva de la población española que viene de fuera de España en cuanto a tarjeta sanitaria el tema de las concertinas nosotros nos hemos hartado hartado en el Congreso de los Diputados de denunciar estos temas y yo recuerdo discursos de Rosa Díez de la portavoz de mi partido muy contundentes muy contundentes criticando el hecho de que la sanidad se haya convertido en una especie de gran aseguradora y que se haya terminado con la sanidad universal en España algo que hemos estado completamente en contra con el tema de las concertinas recuerdo también intervenciones muy contundentes tanto de Rosa Díez como de Irene Lozano en el Congreso de los Diputados pidiendo explicaciones al gobierno por el tema de las concertinas de las que estamos absolutamente en contra no nos ha dado tiempo no me ha dado tiempo a entrar en temas de lo que es lo que hablábamos antes migración regular o irregular bueno nosotros en el tema de la migración creemos que debe ser una política absolutamente europea porque efectivamente decías tú España no puede ser el gendarme de Europa no lo puede ser geográficamente estamos en una situación delicada y tenemos que conseguir que Europa tome como un asunto propio el tema de bueno pues los flujos migratorios en nuestro en nuestro continente que muchos entran por aquí muchos entran por Italia efectivamente a unos países nos concierne más que a otros pero en definitiva y para terminar creo que hay que conseguir que haya mayor participación creo que la mayor participación se puede conseguir también a través de los partidos que repito en España están abiertos los inmigrantes pueden afiliarse los nuevos y los viejos sí sí en España no está ninguna ley te exige que seas español para afiliar para que el compañero también pueda pero creo que hay que abrir nuevos canales como la iniciativa legislativa popular como conseguir que en determinadas e ilusionar a la gente también ¿no? y fundar sus propias sus propias e ilusionar a la gente también sí bueno claro porque me mandas un email y lo recibo y no me ilusionas pues por muchos emails que me mandan Noelia como ilusionas yo no te lo mando en email pero como ilusionas te lo mandaré con ilusión como ilusionas a la gente ilusionas a la gente haciendo propuestas concretas y factibles pero además explicándolas bien pudiendo llegar a la gente y explicándolas bien y ahí las campañas de información yo estoy de acuerdo con Noelia son fundamentales para que la gente sepa los derechos que tiene porque muchas veces no saben los derechos que tienen Ciudadanos rápido un minuto para ti otro minuto para ti y otro para ti y cerramos bueno para es que te estaba diciendo que paráramos porque se nos ha ido el tiempo porque se están discutiendo no hagan discusiones no 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 espera un momento déjalo hablar después es que si paramos no hay posibilidad estamos acabando rápido un minuto para Ciudadanos simplemente la inmigración ha sido un factor decisivo para el desarrollo de España esperamos que siga siéndolo pero también queremos ser realistas y no caer en la hipocresía en la que ha venido cayendo PP y PSOE durante todos estos años no decís nada sí decimos mucho mira cuatro propuestas para la inmigración legal y otras cuatro propuestas para la inmigración ilegal por lo tanto creemos que siga siendo creemos que es imprescindible que la inmigración siga siendo un motor importante para el desarrollo en España pero hay que tomar medidas con respecto a la legal hay que dimensionar qué inmigración legal hace falta en España y en la Unión Europea para darle cabida y para que podamos asimilarla como país y como continente y por la parte de la inmigración ilegal controlarla primero uno y más importante para que la gente que llega de manera ilegal sea la menor posible y puedan tener los derechos que tiene el resto de ciudadanos españoles y dos para controlar una sociedad y un estado de bienestar y unos derechos que se están dando en España y que queremos que se sigan dando tanto en España como en el resto del continente a todos los ciudadanos que lo conforman Oscar no olvidemos que el líder de tu partido es inmigrante ¿no? Albert Rivera es inmigrante en Cataluña de una parte de España exacto tiene familia de Málaga y viene de Málaga a Cataluña como tantos otros catalanes que proceden de otra zona de España y no hay que debatizar en absoluto a propósito de la participación yo sí estoy de acuerdo que tenemos que participar y que podría alguien representarnos pero es que no nos representan hasta ahora nadie nos ha representado y voy a señalar miren el partido popular y el partido hablando en el caso concreto de Madrid miren aquí pretendieron pretendieron mediante las subvenciones y también Izquierda Unida no quiero decir una palabra porque es grandota realmente pero realmente lo que han hecho es durante 10 años pretender comprar el voto de los migrantes y no lo han logrado han fracasado yo es más yo voy a terminar con lo siguiente yo pido públicamente que se investigue todo el dinero que se entregó a través de subvenciones a las asociaciones federaciones ligas de fútbol lo que acá señalaba el compañero y una serie sería bueno porque detrás de eso hay cosas muy gordas y repito a nombre nuestro y con el beneplácito de muchos migrantes que se han vendido precisamente a estos partidos Izquierda Unida un minuto rápido 60 segundos como decía nosotros hemos elaborado un programa con base en las consultas y la participación activa de la migración y en ese sentido nosotros tenemos propuestas que bueno aquí sería muy largo para plantear el empleo vivienda por ejemplo vivienda elaboración de programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas privadas a personas a las que les es imposible acceder a ellas por su condición de inmigrante 30 segundos no a nadie sino al tema 30 segundos cerramos a los compañeros de Unión de Progresión y de Ciudadanos pues mis argumentos son 30 segundos son 30 segundos porque se está grabando por favor o sea yo con vosotros no puedo entrar en debate porque todavía no habéis gobernado entonces mis argumentos son a posteriori de lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular también que para mí son los grandes estigmatizadores de la inmigración aquí en España en el caso concreto del Partido Socialista ellos han linchado han linchado a un señor que luchó porque se prohibiera la exposición de un negro aquí en España y es de su partido perfecto ese ha sido el debate hoy de Juro África queremos saludar a todos nuestros oyentes que nos han seguido hemos tenido con nosotros al coordinador de Ciudadanos del Mundo Oscar Ibaquingo hemos tenido también a portavoz de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado a Noelia Martínez del Partido Socialista en UPEID hemos tenido a Patricia García y también a nuestro compañero Holger Santo Domingo de Izquierda Unida y Valdo Lumba del Movimiento Panafricanista ese ha sido el debate esta semana de Juro África es un debate que pueden seguir por la red pueden seguir por Facebook por Twitter por YouTube la gente que nos ve en Miami puede vernos en AfroLatin TV la gente que nos ve en Cataluña puede vernos por TomaLaTele.cat y aquí en TeleK y aquí estamos Juro África ha sido el debate de hoy seguiremos hablando de la inmigración política propuestas políticas muchísimas gracias UJURU África UJURU África UJURU África UJURU África UJURU África UJURU África UJURU África